Bienvenidos amigos nicotecnianos soy Nicolás y en este vídeo les voy a contar de qué se tratan estos seis cursos en el que cualquiera puede registrarse bien para empezar te voy a dejar acá los links y las direcciones para que puedas seguir mis sitios o ver el contenido en youtube también o que puedas escribirme si tenés alguna duda en particular muy bien voy a pasar a contarte entonces a responderte en realidad estas siete preguntas que creo yo son importantes y cualquiera se haría y por lo menos me planteé respondértelas así que vamos paso a paso si vamos con la primera entonces qué cursos son porque posiblemente sea la mayor duda que tenga bueno los cursos son estos son seis cursos y se trata el primero de ilustración vectorial como podés ver acá lo que vamos a estar haciendo es dibujar en papel obviamente si es el recurso más a mano que tenés es la idea y después vamos a darle vida a través de redibujarlo repintarlo a través de herramientas digitales en la computadora para que pueda quedarte como lo que se ve ahí en el dibujo del medio o lo que se ve el dibujo ahí a la derecha quiero que tengas en cuenta que este tipo de dibujos es muy común verlo en internet y hoy también en lo que se conoce como por ejemplo los logos de los esports o también para lo que se usa mucho en twitch así que este tipo de redibujo es algo que se suele usar mucho está muy bueno saberlo te voy a contar más igualmente usos funciones y tipos de industrias en los cuales se utiliza este tipo de dibujo lo mismo con todos los cursos este también mira dibujo digital vamos también a dibujar en una hoja si tuvieras un 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 pen o sea una tablet para dibujar también estaría buenísimo que se haga pero no es necesario tampoco simplemente con hoja papel y después en la computadora vamos a estar dibujando con programas que te voy a mencionar más adelante con diferente tipo de recursos para poder llegar a lograr algo algo así no digo que lo hagamos pero si vamos a entender cómo se hace y después va a quedar en la práctica para que puedas lograr tipo de recursos sombras y demás si te gusta el dibujo digital va a estar bueno en tu caso también programación vamos a aprender los principios de la programación si te gusta programar vas a aprender y vas a inmersionar en este en este en esta metodología en este sistema de programación por bloques para ir entendiendo las funciones que tiene cómo se hace y dónde se aplica hoy en día todo tiene programación desde un lavarropa hasta un videojuego así que es importante meterse de a poquito en este mundo que es el que se viene en el futuro por otro lado montaje o composición de imágenes también vamos a estar utilizando un programa en el cual vamos a poder hacer fotos hiperrealistas si se le puede decir así o fotos fantásticas para que puedas combinar el tipo de imagen que quieras y que puedas sorprender a todos tus contactos seguidores amigos followers como quieras utilizar este tipo de recursos de tipo de imagen en tus redes sociales cosas que van a quedar como dicen por ahí flipando también por otro lado vamos a aprender los principios del modelado 3d que esto es un recurso que se utiliza muchísimo hoy en día el mundo gira en torno al 3d tanto lo que es películas por eso ahí puse a un mac queen o también lo que son las impresiones 3d porque hoy en día hay máquinas que imprimen directamente en objetos en 3d si ya no solamente papel sino objetos entonces podés crear tus propios recursos u objetos en 3d y pueden estar listos para enviar a imprimir y esto es una industria que está creciendo y está bueno tenerla en cuenta también edición de vídeos creo yo que es importante que la expresión el compartir la información el compartir tu pasión como también yo lo hago en mis canales es algo que hoy en día se busca mucho e interesa mucho porque tu pasión o tus gustos puede aportarle gran valor a alguien más así que no hay que desestimarlo y yo creo que una buena forma de eso de hacer eso es sabiendo cómo grabar tus vídeos y más importante todavía cómo editarlos para subirlos a tus canales tantos de youtube como cualquier otra plataforma que esté buscando hacerlo así que acá la clave va a ser saber editar para cortar pegar y agregar elementos y recursos que hagan a tu vídeo llamativo digamos y interesante bien así que bueno vamos con la siguiente pregunta por qué debería aprender y aprenderlo me faltó ahí aprender aprender hoy porque acá se escucha mucho el español por qué debería aprenderlo para que o para que le sirve para que le serviría a mis hijos también saber esto bueno yo creo que esto está bueno saber porque yo me lo he hecho muchas veces la pregunta por qué sería útil para mis hijos o para los niños saber esto bueno mira hay un informe de Microsoft que dice justamente eso que hay un cambio en el paradigma para la generación del 2030 o sea los chicos que estén estudiando o sea los chicos chicos que estén estudiando ahora tanto en jardín como primaria para fin del 2030 van a tener que estar preparados con herramientas para salir al mercado laboral con un tipo de mentalidad y un tipo de conocimiento que los pueda posicionar en abrirse camino ellos mismos entonces el hecho de pararse hoy en día frente a la computadora y poder ser creadores más que usuarios de estos recursos lo va a poder posicionar mucho mejor para el futuro porque ya van a tener herramientas para poder crear y hacer en ese reporte que es gratuito y lo puedes conseguir dice que un factor clave que se va a buscar en por decirlo de una forma en trabajadores o en personas que brinden servicios va a ser el aspecto de creatividad o sea el aspecto creativo va a ser una de las cosas que más se va a valorar en el futuro y bueno yo creo que eso le toca a cada uno de nosotros como padre o como tutor como quieran decirle al poder brindarle a nuestros hijos o los niños las herramientas necesarias y estas seis herramientas son parte de varias más de herramientas posibles para que ellos puedan ser creadores y esto es un dato muy importante si o sea tenganlo en cuenta hay una cosa o sea está tenés los que son creadores y los usuarios entonces acá la propuesta es que los chicos sean creadores como se dice por ahí está el que llora y el que vende pañuelos bueno acá ya no importa la edad o sea lo importante es que el chico tenga esa característica tenga esa posibilidad de poder crear y continúo con esto para no quedarme acá que viene a continuación para qué edades bueno yo considero que mientras puede usar la computadora de forma autónoma y sepa leer o sea sepa lo que está escribiendo y leyendo medianamente bueno no sé si rápido pero sí que se puede arreglar solo y no dependa de alguien más para hacerlo buenísimo ahora si va a depender de alguien más para leer y usar la compu pero esa persona está ahí para ayudarle buenísimo también no considero que los chicos tengan o se empaqueten por edades o sea es decir un curso para de 10 a 9 años está bien yo entiendo que 10 a 9 años están más tendientes a no sé saber leer o escribir de determinada forma pero sí sé que hay chicos de 6 7 que son muy avanzados y estarían en las mismas capacidades de poder trabajar en alguien de 11 o 12 años así que si tu hijo es alguien que tiene 6 7 años o 5 pero es muy es muy hábil con la computadora o leyendo o ya ves que tiene esa impronta de querer saber este tipo de herramientas es ponerlo a ver los vídeos a ver lo que vamos a estar haciendo y si se aprende buenísimo acá no hay un límite un máximo o sea sí obvio no digamos que tiene un límite digamos de 3 años a 99 años para poner un límite pero es verdad porque si hay alguien que tiene 15 16 o 20 quiere saber o aprender algún tipo de estos programas que vamos a estar viendo como para iniciarse buenísimo está totalmente invitado duración duración y modalidad también duración duración son los lunes martes jueves y sábados los días lunes va a ser una clase teórica que va a estar pregrabada va a estar grabada como para que puedan verla varias veces donde voy a hablar de la temática hablar de herramientas le voy a decir cómo preparar la computadora o el dispositivo que porque pueden llegar a usar algún celular o alguna tablet en alguno de los recursos para que vamos a usar y después las clases van a ser en vivo martes y jueves los días martes es una clase práctica los jueves también es una clase práctica es como la continuación y el sábado es una especie de clase práctica con preguntas y correcciones de los trabajos de los participantes les digo las clases van a ser a las 7 de la tarde y se va a hacer a través de google meet y todas las clases van a estar subidas y las personas interesadas haciendo el curso van a estar inscritas en el google classroom que les voy a pasar una vez que se hayan inscrito a través de esta forma lo que vamos a poder hacer lo que van a poder hacer es poder ver la clase en vivo con el google meet y poder descargarse los recursos poder enviar sus recursos para que yo pueda corregir y pueda ver y pueda darle seguimiento a través del google classroom lo único que necesitan es en la cuenta gmail así que tengan pendiente eso por si tienen que crearla o acondicionarla para poder estar pendiente igual tanto de las clases así que bueno el sábado la clase es a las 10 y media de la mañana como para también compensar un poco y aprovechar el sábado desde temprano las clases en vivo no van a... dudo que vayan a quedar grabadas la idea es que no así que lo mejor es poder participar directamente en vivo bien, bueno, ah ya paso a ese el cuanto cuesta pero antes quiero mostrarles acá en el calendario como sería por ejemplo, ilustración, ilustración vectorial comenzaría el lunes 28 y ocuparía toda esta semana, si? porque el lunes tendría la clase teórica, el martes la clase práctica, miércoles es como una especie de día de descanso en el cual pueden practicar para hacer su propio contenido, jueves la segunda clase, viernes lo mismo para que puedan practicar los chiquis y el sábado que nos volvamos a encontrar con preguntas, respuestas y correcciones lo mismo las siguientes semanas, si? es como por semana esto el lunes 5 comienza dibujo digital, lunes 12 composición de fotomontaje, lunes 19 programación, lunes 26 3D así sería o estaría compuesto, ahora si, pasamos a la que viene la gran pregunta, chan 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 chan, cuanto cuesta, no? porque uno dirá, bueno pero tanto no puede ser así bueno, la respuesta a esto es algo que vi el otro día en la clase, la verdad que me encantó y lo considero correcto y la respuesta es esta, la respuesta que este es un curso a la gorra creo que va a ser el primer curso a la gorra de internet con respecto a estos temas y les voy a explicar por qué yo no quiero que se confunda un curso o algo a la gorra con limosna o con barato porque en realidad es un mal concepto o es algo que en realidad no es así sino que a la gorra significa que cada uno le va a dar el valor que cree que tiene el curso yo veo que hay muchos cursos dando vuelta por ahí que pueden ser buenos o pueden ser malos yo la verdad que no lo sé, pero muchas veces pasa que uno compra el curso y dice bueno, tiene la expectativa de que es mega wow, no sé y resulta que no o se quedó con ese sabor amargo en la boca y no tenés la posibilidad de que te vuelan el dinero si no te gustó, entonces acá yo evitando esa posibilidad directamente dejo que el valor lo pongas vos o sea, y te repito, no se confundan con que es barato o con que es limosna o con que algo así, no o sea, haces el curso si te gustó y no podés pagarlo o no tenés para pagarlo, no pasa nada sos invitado de la casa porque acá a mí lo que me hace feliz es poder compartirle esta información y que cada uno encuentre el camino que más prefiere para poder darle rienda suelta a su creatividad que es la frase que yo uso en mi sitio web y en mis sitios de YouTube que lo vas a encontrar ahí y si esto ves que te significa algo que realmente querés hacer una devolución bienvenido será, yo sé cómo funciona esto, así que no te hagas ningún problema esto es a la gorra, espero que esa idea se haya entendido el valor se lo das vos, una vez que ya hiciste el curso, obvio ahí te vas a dar cuenta si fue útil o no muy bien, entonces, ¿qué computadora necesito? yo espero que tengas, bueno, ahí estás viendo una imagen de una mini compu que, no, mentira chicos, esta es una super compu gamer de alguien que, no sé, se dedicará a esto yo esto lo voy a eliminar porque la verdad que no sirve si la tenés, buenísimo, pero acá que necesitamos una laptop, o sea, una notebook o una computadora de escritorio si tienes Windows 10, buenísimo si tenés Windows 7, seguramente va a servir si tenés Windows XP y yo te diría que estás un poco como al horno pero no sé si va a funcionar, la verdad que no sé me interesa una computadora que vos sabés que te funciona más o menos bien no tenés problemas, tenés internet y todo lo demás buenísimo, ¿sí? vamos a estar usando cosas que las vas a poder instalar y usar en la mayoría de los casos ahora te explico quién soy los programas que vamos a usar y acá quería pararme un segundo son todos gratuitos la mayoría son, se descargan de internet se instalan, tenés las versiones para poder usarlas en lo que es Windows 7 o Windows 10 con eso no hay ningún problema así que te repito, 7 o 10 va a estar buenísimo si la compu tiene menos de 5 años o sea, si es desde el 2015 en adelante estás más que sobrado, más que bien y si no, bueno como han preguntado algunos por ahí podés ver la clase si querés desde tu celu, de tu table, de tu compu podés ver la clase y después, bueno cuando quieras hacer lo que viste en alguna compu buenísimo, ¿sí? si tenés una compu a mano para ir siguiendo los pasos mejor todavía pero si solamente querés ver la clase bueno, desde cualquier celu también podés hacerlo no hay ningún problema pero te repito todos los cursos se usan programas que son gratuitos son libres y algunos se utilizan online así que en ese sentido no hay ningún problema y ahora sí ¿quién soy yo? bueno, este soy yo y me salió la imagen de mi emoticón más o menos más o menos parecida por eso la uso mi nombre es Nicolás yo tengo el sitio web nicolascabanas.com podés entrar y verlo y tengo dos canales de YouTube te lo voy a mostrar acá que es Nicotecnia y Nicolás Cabanas en los cuales en Nicotecnia enseño muchos muchos programas vinculados a lo que es tecnología para chicos principalmente y en Nicolás Cabanas lo que enseño es directamente fotomontaje con Photoshop que ese ya es un programa de pago y más especializado para personas que se dedican a lo que es comunicación visual o publicidad y ese tipo de cosas ahora sobre mí te cuento que soy graduado en diseño en comunicación visual de la Universidad Nacional de La Plata y estoy especializado en todo lo que es tecnologías de comunicación ¿sí? principalmente tecnologías que se vinculan al aspecto visual como te mostré un poco antes en los cursos que estoy dando y acá más adelante por último tengo bastante experiencia trabajando con chicos desde hace ya más de 10 años en diferentes temáticas rubros y cosas o sea tanto chicos como adolescentes jóvenes adolescentes también jóvenes adultos también y varios más y en casa ahí están mis tres peques tengo pseudo-trillizos como le decimos porque están los gemelos y santinos de 6 y 7 años o sea los gemelos de 6 y santinos de 7 y en casa nos la pasamos aprendiendo y viendo todo y usando también herramientas tecnológicas tanto de Minecraft como algunas de programación y otras cosas más todo el tiempo estamos o por lo menos ellos les muestro cómo usar Minecraft con cosas creativas que me piden que el mods que el mundo que esto que el otro y algo de eso también vamos a ver el curso todo el tiempo estoy con la temática de tecnología porque es algo que la verdad me apasiona y creo que los chicos a través de la tecnología y es mi experiencia pueden desempeñarse y expresarse un montón y yo creo que a través de estos cursos ellos van a poder encontrar su interés su potencial le van a poder dar rienda suelta y va a ser el inicio para que puedan comenzar un camino que los va a poder posicionar súper bien de acá al futuro de acá a tal vez 2030 aunque aunque parezca lejano solamente faltan 9 años y en 9 años va a tener tu peque o sea mis peque van a tener más o menos 15 años y sabiendo este tipo de herramientas obviamente la tecnología va a cambiar pero los conceptos no los fundamentos los conceptos siempre suelen mantenerse las tecnologías van a ir cambiando pero que bueno utilizar tecnologías de ahora para el futuro porque posiblemente los chiquis no tengan la posibilidad de ver este tipo de herramientas si no es en la escuela o en algún curso lo ideal es que sea en la escuela yo en mi escuela en la escuela que estoy actualmente lo hago intento brindarles este tipo de herramientas y veo el resultado en ellos y la verdad que es súper favorable así que ahora lo comparto con todos ustedes y espero que les sea realmente muy útil les voy a dejar más abajo de este video un link para que puedan inscribirse acá en este formulario su nombre completo el email un número de whatsapp porque a través de esta forma yo puedo contactarlos o enviarles la información más precisa para que puedan vincularse conectarse o me hagan consultas si necesitan y que acá se inscriban a los tipos de cursos que están interesados puede ser uno solo como todos no hay problema si quisieran proponer algún tipo de curso tocan acá en otro lo escriben y lo voy a tener en cuenta para el futuro y si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta acá pueden hacerlo no hay ningún problema este link para el registro se lo dejo más abajo y estén atentos pueden seguir compartiendo el link de este curso pero el lunes comenzamos y hasta ahí llegamos por lo menos con el primer curso y después continuamos como les muestro acá con el resto así que bueno muchachos muchachas padres niños todo el mundo si están listos los invito a comenzar los invito a a experimentar su creatividad a través del mundo digital va a ser un inicio de un el primer paso de un recorrido bastante interesante para llegar a la montaña o al destino hay que dar el primer paso y este va a ser el primero así que los espero a todos espero sus registros espero el lunes verlos ahí comenzando y sin nada más que decir los despido y nos vemos próximamente adiós